Muchas gracias, Katy. Señora, a continuación vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Tu chamba es buscar chamba, pero necesitamos una asesoría adecuada para que podamos encontrarla, podamos sobre todo tener una entrevista de trabajo lo más adecuada posible para obtenerlo. Y no solamente presencial, ahora ya es online con estas nuevas tecnologías. Tenemos una gran directora, Verónica Magaña. Le damos un fuerte aplauso. ¿Cómo estás? Bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. Oye, platicábamos fuera del aire que ya ahorita hay áreas de oportunidad. El confinamiento no es que no sea un pretexto, es todo lo contrario. Podemos buscar herramientas para encontrar esa chamba. Es correcto. O sea, la proximidad digital ya está impresionante. O sea, yo la semana pasada cubrí dos vacantes y literal conocí a la candidata hasta que la presenté con mi cliente. O sea, todo el proceso de contacto, entrevista, evaluaciones, todo lo hice. De manera digital. Y concluyo hasta que yo llegué con la candidata aquí en una empresa y la presenté con mi cliente y se acabó. O sea, no la he vuelto a ver, no hice nada de manera presencial más que presentarla. Claro. Pues esa es otra manera de percibir candidatos, de colocarlos en las empresas y de poder completar ese ciclo de yo empresa necesito un perfil. Claro. Yo a través de mis servicios que ofrezco, pues es esa parte de la evaluación y toda esta situación. Y los presentamos ya totalmente evaluados y confiables de sus referencias y demás, ¿no? Entonces, realmente todo esto ha venido a revolucionar únicamente. Digo, si hay empresas obviamente que se están frenando, esa es la realidad. Sí. Pero no son todas. Afortunadamente. Afortunadamente. Y entonces, la tarea de los candidatos ahora es un verdadero reto porque, pues al final es el potencializar mis talentos, mis habilidades y lo que son para que le llame la atención a la empresa y yo serle funcional, ¿no? Ahorita que estás hablando de ser funcional, ¿cuáles serían como desde tu punto de vista, tú eres la experta, aquellos tips que van a ser de gran utilidad para los próximos candidatos? Es decir, desde la carta de presentación va a ser tu currículum, ¿qué debemos de nosotros evitar hacer y qué debemos de sumarle a nuestro currículum para que sea productivo para el reclutador? Es correcto. Mira, detrás del proceso de una entrevista o del postularse, hay que tener contemplado tres aspectos básicamente. El manejo de tus redes sociales, que sea muy cuidado, el que no publiques también habla mal de ti. O sea, el que no tengas un Facebook, el que no tengas un Twitter o Instagram, LinkedIn o una cuestión así, es como si no existes, ¿no? Y entonces eso tampoco crea como mucha... Confianza. Confianza porque dices, o sea... ¿Qué escondes? Exactamente, ¿no? Y tanto es malo eso como la parte de tener y de que, ay, pues fui al baño, ay, estoy comiendo esto, ay, este... Sí, estoy en el trago coqueto. Y dices, o sea, no salgas de tu casa. Exacto. Entonces, es esa parte de tratar de estar publicando cosas que a los empleadores les pueda ser atractivo. O sea, igual, si tú eres un comunicólogo, ah, pues, ¿sabes qué? Ahora lancé una encuesta de qué tan aislado estás, ¿no? O, ¿sabes qué? Soy diseñador gráfico, pues subo mi book a mi Facebook, a mi Instagram, ¿no? O, ¿sabes qué? Soy de ventas, pues estoy viendo la manera de publicar artículos en ventas, ¿no? O sea, todos tenemos materia de algo de nuestro trabajo que podemos estar publicando y que a los reclutadores les sea interesante. De cara a dos aspectos. Ajá. Que crees confianza profesional. Sí. Y número dos, que hay veces que las vacantes ni siquiera se publican y entonces tú estás viendo a los candidatos que estás interesada en el contenido que publican. Y entonces los contactas directamente como empresa y dices, ¿sabes qué? Me gusta esta parte tuya, te doy la oportunidad de una entrevista. Bien. Justo le acabas de decir, el contenido es la llave. Exactamente. Pero el contenido debe de tener una forma, hasta incluso el currículum, que luego salen unas biblias con todo respeto. Pero dices, espérame, esto ni siquiera es práctico para la persona en que lo va a leer. ¿Cuánto es máximo lo que debe de contener nuestro currículum? Mira, no es tanto de máximo, sino que pongas contenido de calidad. Porque también me he topado, me llegó un chico para community manager, padrísimo, o sea, explotó su creatividad. Sí. Puso el currículum como en un PDF interactivo en el que iba la carrera, la pista de carrera con el carrito y entonces se paraba. Pues, ¿sabes qué? En el 2000 no sé qué, hice la licenciatura en tal y me titulé. En el 2000 no sé qué, entré a mi primer trabajo y te va contando en el currículum la historia. Y tú abres el PDF y son como siete hojas, pero te mantiene cautivo, ¿no? Claro. Y al final lo acabas entrevistando porque le metió esa creatividad que la empresa necesita, ¿no? Es diferente a lo convencional. Exactamente. Eso no importa tanto. Sí. Las cinco hojas, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, me han llegado candidatos que tienen diez hojas y que te ponen desde el kinder teniendo doctorado o maestría y dices, no. No, por favor. Por favor. Y necesitamos una asesoría y precisamente el día de hoy, tú como directora, Verónica, nos traes un regalo al auditorio, ¿verdad? Es correcto. Cuéntanos de qué se trata. Les quiero dar dos cortesías para alguien que tenga verdadera necesidad de encontrar chamba. Sí. Que no sabes si su currículum vende de cara a los reclutadores o a las empresas como nosotros que estamos buscando candidatos. Ajá. En las que yo les puedo aportar mi experiencia para decir, ¿sabes qué móvil aquí? Pon esto acá. Tu foto no es adecuada, cuestiones de este estilo. Bien. Esa es totalmente gratuita. De acuerdo. Ustedes ponen la dinámica. Ajá. Y la otra puede ser dos cortesías al 70% en el que yo hasta evalúo a los candidatos para que vean sus fortalezas, sus áreas de oportunidad. Toda esta cuestión que envuelve a todo tu perfil y que le saques el mayor provecho para las entrevistas. Fantástico. Necesitamos una guía, como es tu caso, con tu conocimiento. Así que, señora, pendiente porque esta dinámica estará en nuestra página de Facebook. Búsquenos como Canal 13 Michoacán, en donde amablemente la directora Verónica nos va a hacer, pues, un estilo coach de cómo debemos de conseguir trabajo a través de nuestras áreas de oportunidad, conocer nuestras virtudes y también nuestros objetivos. Pero, por último, ¿algo que tú deseas agregar? ¿Algo que tú le puedas dejar como conclusión a aquellas personas que están buscando trabajo? El mundo digital ahorita está revolucionando. Es importante. Me ha tocado entrevistar ahorita que literal cuidan como la imagen de arriba y de repente se tienen que parar por algo y les ves el pantalón de la mezclilla, de la pijama. O sea, cuida toda la imagen digital. Ubícate en un lugar de tu casa en el que esté acomodado, arreglado. Dale dignidad a tu postulación. Es eso, darle dignidad a que estás buscando trabajo. Bien. Y aguas con los correos electrónicos, ¿no? Los nombres, los link names que le ponen ahí. De chiquitasabrosa arroba hotmail.com o chico bruto. Y dices, no, por favor. Sí, sí, sí. Tengan cuidado con esos detalles y tú nos vas a auxiliar. Por último, Vero, ¿cuáles son las formas de contacto? Quien quiera conocer más de tu trabajo. Bueno, mi celular es el 55-41-11-8162 y el correo de Selecciona es selecciona360-hotmail.com. Fantástico, Vero, un gusto conocerte. Bienvenida a Giros Michoacán. Muchísimas gracias. De casa. Gracias. Gracias. Y señora, nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero vamos a tener muchas sorpresas para usted en este inicio de semana. Así que siga con nosotros. Esto es Giros Michoacán.